Sí, vamos a hablar un poco sobre el proyecto de Nemagón, un hematicía que se aplicó en los años 67, 79, aquí en la zona sur y que afectó a muchas personas que hoy son adultas mayores. Comentarles que existía un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, el 18802, que no contó con viabilidad política. Es decir, los diputados de diversas fracciones no estaban de acuerdo y entonces nos dimos a la tarea de elaborar un proyecto nuevo, definitivamente. El proyecto tiene como número el 20.400, hay muy buenas noticias, este proyecto fue aprobado con dictamen afirmativo de mayoría en la Comisión de Sociales. Eso quiere decir que ya está listo para pasar a plenario y queremos darle también un trámite rápido para que sea una realidad. Este nuevo proyecto tiene algunas situaciones interesantes. Ya no es solo el tema de la esterilidad, sino estamos hablando de exámenes integrales que contemplen también la parte psicológica, además de otros padecimientos como está comprobado en diversa literatura médica, que el nemagón puede causar cáncer y otros trastornos psicológicos como el sueño, etc. Nos dimos la tarea de poner de acuerdo a la gente aquí del sur, hubo gente de aquí de la zona sur que se reunió en mi despacho y propusimos un texto nuevo, recogimos algunas ideas de los compañeros, también hay un elemento nuevo que también los afectados indirectos, los cónyuges, los hijos, podrían hacer los reclamos. Si a la persona se le pagó el 100%, pues ya no tendría por qué reclamar, pero si no se le pagó el 100%, podría hacer el reclamo por el porcentaje que le dejaron de pagar. Un hecho también importantísimo es que estamos escribiendo, dejamos plasmado en ese proyecto que a las personas adultas mayores hay que tratarlas con un trato diferente, porque hay ley aquí en el país y ley internacional que nos dice que ellos deben de ser tratados de manera especial. Para nadie es un secreto que la mayoría son personas de 60 y resto de años o más, algunos hasta han muerto y hacerles una prueba de esterilidad para contarlos, hacerles un espermograma es un poco difícil para ellos y entonces estamos contemplando otro tipo de pruebas. La plata ya está, está en la unidad operativa de Nemagón, queremos que esto salga lo más pronto posible, pero también estamos diciendo que no se vale algunos vivillos que cobran dineros para que esta gente hacerle supuestos trámites, nosotros no cobramos un solo cinco, vamos a estar aquí el otro fin de semana informándole a la gente sobre el asunto, sin necesidad de que estén pagando 5 mil, 10 mil coloncitos a gente que muchas veces eso es lo que tienen durante todo el día y nosotros no estamos de acuerdo que se les cobre. Vamos a darle información en la página y también voy a dejar aquí por este medio los números de teléfono del despacho, mi número de teléfono personal, estoy en toda la disposición de venir a conversar con ustedes sobre el tema, en un lugar, en cualquier lugar, en una escuelita debajo de un palo podemos conversar y darle la información de este asunto que me parece que es un gran avance y que tenemos que acelerar el proceso para aprobar este proyecto ya en plenario.